Hola que tal te saluda nuevamente tu amigo René Godigraphic en este vídeo te voy a comentar cómo es que tú puedes empezar a generar ingresos con la venta de tarjetas de presentación digitales si estás interesado en este tema quédate con nosotros hasta el final del vídeo bueno pues vamos a comenzar este vídeo donde te voy a mostrar cómo es que tú puedes comenzar ese negocio realmente lo que te puedo asegurar es que es un negocio que no necesitas tener mucha experiencia lo único que necesitas es tener disciplina, enfoque y determinación para poder lograr lo que tú quieres entonces pues vamos a comenzar rápidamente ese negocio es para aquellas personas que están buscando una oportunidad altamente rentable así es, mira lo único que yo te puedo decir es que si tú piensas que las ganancias van a caer en automático o por el hecho de que tú pertenezcas a la plataforma vas a vender sin que tú muevas un dedo ese negocio no es para ti, no esperes una varita mágica, no esperes un botón mágico porque no lo hay en ningún tipo de negocio existe esto entonces esa es para la gente que realmente está comprometida o que se quiere comprometer con un proyecto para que de alguna manera pues pueda conseguir una ganancia un ingreso extra únicamente basado en su esfuerzo porque primordialmente es eso o sea si tú quieres que tu negocio funcione tú tienes que poner el esfuerzo para que esto llegue a tener éxito las tarjetas digitales de presentación son una poderosa herramienta ya que cumplen la misma función que las tarjetas de presentación nada más que esta lo que tiene de extraordinario es que tú vas a poder agregar todos los enlaces a sus diferentes cuentas de redes sociales de tus prospectos también podrás colocar el enlace a su sitio web y también le vas a poder agregar fotografías y videos y si vas a comenzar este negocio tal vez estás preguntándote a quién podrás ofrecerle una tarjeta de presentación digital realmente las personas necesitan una tarjeta de presentación ya sean vendedores, dueños de negocio, profesionales y ejecutivos trabajadores independientes, emprendedores, freelance corredores inmobiliarios, médicos realmente la mayoría de la gente, la mayoría de las personas necesita una tarjeta y entonces ese es tu potencial cliente bien puedes enfocarte únicamente en médicos veterinarios o médicos dentistas o de pronto pintores como tú lo trabajes ya va a ser decisión tuya pero lo que te quiero hacer notar es que hay un alto margen de clientes para que tú puedas comenzar a ofrecer este producto de hecho con tu mismo círculo familiar podrías ofrecer las tarjetas digitales probablemente tengas una tía que vende Mary Kay o que vende Jafra o que vende Fuller no lo sé a Bo no lo sé con ellas puedes empezar a hacer negocio puedes y te sirve de práctica o sea aunque yo te puedo decir que con la plataforma no hay mucho rollo porque es muy sencillo manejarlo entonces si quieres saber cómo tú puedes realizar tu tarjeta de presentación digital en menos de 10 minutos el enlace te lo voy a dejar aquí arriba yo te voy a mostrar cómo es que tú la puedes hacer para que tú también empieces a familiarizarte con la parte interna de la plataforma ahora si quieres obtener 3 días de prueba completamente gratis para la plataforma y realizar tu tarjeta de presentación digital únicamente me tienes que mandar un mensaje el enlace te lo dejo aquí abajo mencionando que quieres tener la prueba de la plataforma yo te voy a mandar el enlace a continuación vamos a ver cómo se tiene que elaborar el registro y te voy a explicar algunas cosas más ya directamente desde la plataforma ok entonces recuerda si quieres obtener 3 días completamente gratis el acceso a la plataforma mándame un mensaje el enlace te lo dejo aquí abajo y pues vamos a continuar con el video entonces como te estaba diciendo si tú quieres obtener por 3 días totalmente gratis la herramienta para que la pruebes mándame un mensaje de texto el enlace te lo voy a dejar en la parte de aquí abajo y únicamente escríbeme prueba gratis por 3 días y yo te voy a mandar el enlace para que tú te registres y pruebes la plataforma y comiences a generar tus tarjetas de presentación y te vayas familiarizando con las herramientas una vez que yo ya te haya mandado el enlace pues únicamente le vas a dar clic aquí y pues es un registro pues básicamente bien común nombre de usuario que vas a tener tu contraseña repartir tu contraseña correo electrónico nombre, apellido el teléfono no es muy necesario de qué país eres y es muy importante que verifiques que diga patrocinado por Renegodigraphic ok una vez que ya hayas hecho ese registro pues ya vas a poder pasar a la parte interna de la plataforma y con ello vas a poder comenzar a probar las herramientas y crear tu tarjeta de presentación digital también en la parte de aquí arriba del video te voy a dejar un enlace donde también ya hice un video de cómo es que tú puedes generar una tarjeta de presentación en menos de 10 minutos para que tú también lo tengas de guía y de referencia como te digo esta plataforma está bien práctica es bien intuitiva no hay muchas cosas que aprender o sea realmente está bien intuitivo yo te aseguro que no te costará trabajo el familiarizarte con ella ok entonces continuamos una vez que hayan concluido esos tres días automáticamente las tarjetas de presentación o la tarjeta de presentación que tú creaste va a quedar inactiva para que tú puedas hacer uso de la plataforma ya tienes que activarte al activarte tienes que activar un plan premium el plan básico definitivamente no te sirve ¿por qué? porque no trae no trae este las tarjetas de presentación que es lo que estoy yo ofreciendo que es lo que tú también vas a empezar a vender ¿no? entonces tendrías que venirte al plan premium que es este y que incluye aquí las tarjetas digitales ilimitadas y muchas más herramientas te digo yo sinceramente yo me enfoco en lo que son las tarjetas digitales porque es lo que me ha traído clientes sinceramente es lo que me ha traído clientes pero pues tenemos muchas más herramientas que se pueden empezar a ofrecer y también con ellas generar ingresos ahora yo te voy a decir ¿cómo fue que yo comencé con este negocio? mira yo comencé con este negocio con tres meses porque me resultaba más económico que estar pagando 10 dólares mensuales dije voy a comenzar con tres meses pagué los 25 dólares y me di a la tarea de conseguir clientes esos mismos clientes que yo conseguí fue lo que me llevó a pagar un año y en ese o sea yo ya tengo pagado totalmente un año y ahí yo ya no me preocupo por estar pagando recurrentemente mensual yo ya liquide un año y en ese año yo puedo realizar cuantas tarjetas digitales necesite y no voy a estar con la preocupación de que a alguno de mis clientes se le caiga la tarjeta o de que no le esté funcionando porque a mí ya se me olvidó pagar la mensualidad esa es una plataforma mensual o lo puedes manejar por tres meses como te acabo de comentar por seis meses que serían 45 dólares o bien el año que son 90 dólares y consigues un descuento del 30% entonces durante ese año tú puedes generar cuantas tarjetas digitales necesites para tus clientes y también ir generando ingresos con los diferentes clientes que vas captando pero tú ya no tienes por qué preocuparte durante el lapso de un año porque ya tienes cubierta tu anualidad ok espero que quede clara esa parte y si no pues si tienes alguna duda igual con gusto igual texteame y platicamos te despejo las dudas y básicamente ese es el concepto de esta plataforma para que tú puedas empezar a generar ingresos por medio de las tarjetas de presentación digital este es un negocio altamente redictuable como te menciono es cuestión de que tú le pongas ganas y te enfoques en levantar tu negocio y te aseguro que tú puedes generar ingresos pues esto es lo que yo quería compartir contigo espero que tú veas el potencial que tiene este negocio como te voy a repetir si estás interesado en obtener tres días gratis de la plataforma escríbeme y con gusto te voy a estar mandando el enlace y si tienes alguna duda pues también de la misma manera texteame y ahí estaremos en contacto espero que este video te haya servido te haya abierto el panorama de este tipo de negocio si crees que le puede ayudar alguna otra persona o algún familiar tuyo compártelo este video y si tú aún no te suscribes a mi canal dale click al botón rojo que se encuentra en la parte de abajo y también activa las notificaciones para que tú estés al pendiente de cada uno de mis videos vale se despide tu amigo Remego The Graphic y nos vemos en un próximo video si tú si tú ya te suscribiste a mi canal bueno si ya lo hiciste ayúdame compartiendo este video en tus diferentes redes sociales probablemente podamos ayudar a alguien más con esa información nos vemos en el próximo video en el próximo video